Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te quiero, tanto como entonces, siempre hasta morir. A veces escucho un eco divino, envuelto en la brisa, me parece decir. Muñequita linda, dime si me quieres, tanto, tanto como entonces, para vivir feliz. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te quiero, dime si me adoras, como yo te adoro a ti. A veces escucho un eco divino, envuelto en la brisa, me parece decir. Muñequita linda, dime si me quieres, tanto como entonces, siempre hasta morir. Muñequita linda, dime si me quieres, tanto como entonces, siempre hasta morir.